Yo creo que es indudable ver cómo ahorita los estudiantes adquieren habilidades de aprendizaje diferentes a como las aprendimos nosotros en nuestro tiempo de estudiante. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología, como ellos la usan. Bueno, como menciona Gómez y Marcero, es conveniente que las instituciones de educación a nivel mundial se enfrenten a ese récord en las famosas tecnologías de información y comunicación llamadas TIP. Entonces, pues sería muy interesante desarrollar esas habilidades a través de tecnologías, darles buen uso, desafiar o enfrentarnos a ese desafío de la mejor manera, a las TIP, y aprovecharnos para el proceso de enseñanza aprendizaje. Yo creo que es indudable también que las TIP nos van a llevar a una aprendizaje significativa. En esta ocasión, como les comenté al principio, vengo a proponerles o a darles a conocer un proyecto en el que estoy trabajando, nosotros le llamamos SESGED, así lo nombramos, que va a ser un software, a ver si se los describo, un software que mediante él pretendemos desarrollar de manera creativa y precisamente utilizando las tecnologías, las habilidades de los estudiantes y olvidarnos de alguna manera que utilicen la estrategia didáctica. ¿Cómo surge SESGED? Inicialmente surge en el Instituto Tecnológico. El Tecnológico, no sé si algunos han escuchado hablar de los Tecnológicos, formamos parte de todo un sistema tecnológico que se llama Tecnológico Nacional de MES. En este caso, en nuestra institución, en todo el sistema, pues hemos estado trabajando en actividades de investigación educativa y se propuso a nivel de SESGED un proyecto integral, opcional, donde debíamos analizar las causas que están llevando a disminuir o no a incrementar la eficiencia terminal, es decir, los estudiantes o no terminan en 12 metros o no terminan. Entonces, con la problemática, pues analizamos diversos factores y vimos que uno de los que se dan es precisamente que no se fortalecen las estrategias. Las estrategias son débiles. Tanto los docentes no usamos a veces ninguna estrategia, digamos que llegamos a dar la clase directamente, a veces de modo tradicional. Y los estudiantes usan la tecnología a veces para otras cosas, pero no para desarrollar alguna estrategia didáctica. Este debilitamiento de las estrategias nos lleva a la reprobación. Entonces, la reprobación finalmente se lleva reflejada en este índice de eficiencia de terminación en el momento. No todos no van a terminar la carrera, porque la terminan, la terminan más allá del promedio de semestres que lo correcto, la tradicional, que son dos. Entonces, el proyecto o la investigación en la que estoy a veces trabajando es la que tiene como título disminución del índice de la aprobación, en este caso de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales con nivel de desempeño en el instituto de trabajo. Este disminució mediante este software, que como pueden ver aquí surge una sigla sugerida, software generador de estrategias didácticas de enseñanza plenitaria. Este proyecto tiene como hipótesis central precisamente disminuir los índices de la aprobación. Actualmente, el ITCC sigue lo que es el modelo de competencia y estamos trabajando para que los docentes conozcan, los que no las conocen, o las apliquen, y es que sí, estrategias didácticas que favorezcan una aprendizaje autónomo e independiente de los estudiantes. Bien, ahora les cuento lo que es el GED. El GED va a tener características muy peculiares. Una de ellas es el ingreso de información sobre determinada asignatura. Es decir, podemos meter a la teoría estas estrategias desde una materia de nivel superior, o una materia de estudiaria, o algún tópico hasta de primaria. Entonces, de cualquier asignatura hasta de cualquier nivel educativo. En segundo lugar, podemos obtener distintas estrategias. Vamos a poder obtener cuatro diferentes tipos de mapas. Un mapa conceptual, un mental, un mapa cognitivo tipo sol y un cognitivo tipo secuente. A su vez, obtenemos tres tipos de cuadros. Un cuadro comparativo, una matriz de clasificación y un cuadro sinóptico, que es de los más conocidos y más usados. Pero no solo eso, también podemos obtener o generar una historieta didáctica. Que hoy en día la historieta, pues, está formando un auge muy importante. Escuchaba en las noticias recientemente, que incluso el AFIL, que se ha dado de bajar, está dando mucha discusión a este tipo de eventos que genera este historieta. Y, como un punto adicional al FED, se le agregaron los minijuegos. Cinco minijuegos que más adelante les voy a hablar, pero que sirven para que el alumno fuera a autorizar su conocimiento y a su vez, a autorizarlo a arte. A ver de qué manera pudo resolver su estrategia. Y de tal manera también que al docente le sirva como una especie de evaluación de esa parte que el estudiante realiza. Otra característica es que este software va a trabajar en cualquier dispositivo del cómputo o móvil que necesitan o de llave. Cuenta con una base de datos en la cual almacenamos palabras de enlace, palabras claves, que más tarde van a servir para hacer precisamente la evaluación de las principios medios. Y algo también que no encontramos en algunos de los fórmulas, al menos en los que consultamos, es que si ustedes, una vez que tienen formado un mapa y desean integrar un nuevo elemento, no necesitamos estar nada de necesidad de acomodar todo el necesario de la estrategia. Automáticamente se le acomodan los compromisos. Bien. Como el CERF forma parte de una investigación, pues estamos trabajando, como lo dije al principio, en una investigación educativa que sigue una metodología cuartexperimental con un grupo experimentario de control con los que vamos a determinar a través de las pruebas. Seguimos un método cualitativo-cuantitativo de tipo inductivo, transversal y de curva de grupo. También decidimos que según la orientación fuera de tipo de decisiones y correlacional con la investigación de cambio. Como población, ahorita estamos orientados hacia todo lo que son estudiantes de ingeniería en sistemas de FFG, pero como muestra, solamente vamos a manejar los grupos de esta misma carrera. En este caso, la muestra no fue probabilística, fue elegida ya por los grupos o por los que tenemos contacto. Esta metodología se basa en una idea de 10 prácticas, de que con las estrategias aprendamos progresivamente en un contexto interactivo. Entonces, se le propone que el estudiante no haga lo tradicional de forma jurídica, hace sus estudiantes y hasta después de su trabajo y de manera moderna. Entonces, que el enseñante pueda actuar como un guía también, pero apoyado con, en este caso, con la tecnología. es que trabaja con técnicas de enseñanza mediados por el uso de las tecnologías y como parte de la carrera de ingeniería de software, pues debemos escoger también una metodología de desarrollo de software. Entonces, en este caso, elegimos STROM, que es una metodología ágil para desarrollar diferentes tipos de software. En la primera reunión, empezamos por analizar las características que tendría el software, los adquirimientos que íbamos a establecer. Decidimos analizar y dividir en bloques y se asignó un nivel de prioridad y del tiempo a cada bloque, a cada módulo, para finalmente formar equipos de estudiantes y asignarle estos bloques o módulos. Se dividió en estos cuatro módulos. En un módulo, un estudiante trabajó con generar las estructuras de los mapas conceptuales, mentales, o los equipos y posibles de cuentas, o sea, el regreso más fácilmente. Otro módulo trabaja generando los cuadros, otro más, la historieta, y por último, a mí más, y a las dos veces, pequeños minicuestas. Para el desarrollo de software, en un trastorno es un diario, se programaba y se revisaba que todo se fuera avanzando en lo correcto. Para esto usamos el software Unity 3D que es propio para desarrollar tipos de aplicaciones con animación o bienes. Ya en la fase siguiente de esta metodología es una revisión y una retrospectiva. Entonces, tuvimos que realizar pruebas de funcionamiento al software a través de lo desconocido en general de software como caja blanca y caja negra. Es decir, aplicarle pruebas para ver que realmente el software estuviera correctamente lanzado, los módulos fueran correctos y me llevaran uno a otro efectivamente. así como de caja negra donde se invitaron a personas a que probaran para que de acuerdo a la entrada le diera una calidad correcta. Bien, ahora paso de manera breve a mostrarles lo que sucedió, lo que llevamos como resultado en cuanto a todo. Como pueden ver en esta imagen, pues incluye la administración de mapas para que le sirva a este como una evidencia y como un instrumento más para la educación. a su vez el signo más le sirve a sus unidades que va a estar desarrollando una estrategia poder agregar un concepto más o otro nivel. La x es para eliminar algún elemento y el último aparece una paleta de colores para cambiar el formato. Podemos también obtener un mapa mental en este le agregamos este mapa que viene siendo que podemos agregar la mínima en el mapa mental porque está convuelto por frases y figuras también. Los mapas tipo sol como este también los tenemos que en este podemos cambiar la forma de la estructura del sol así como el color. Y tenemos también lo que es el mapa cognitivo de secuencias con el cual el alumno va a aprender a hacer o a escribir una serie de pasos con una secuencia lógica para poder desarrollar algún problema de estudio. En cuanto a la opción de adecuados podemos generar como les comenté el cuadro comparativo que viene siendo como un ejemplo a su vez podemos obtener una matriz de clasificación como pueden ver en esta pues se logra organizar por clases como plantar criterios en la palomita o un tache en caso contado. A su vez tenemos un cuadro genóptico que yo creo que más del mundo lo hemos usado de una vez. Igualmente lo podemos almacenar y pasamos a la historieta. En la historieta podemos poner un título podemos elegir un escenario o personaje. vamos a ir generando seis escenas para que al final quede algo como este ejemplo donde pudimos agregar diálogo sobre una historia principal que todos quieran formar un personaje. Igualmente será posible capturar esta imagen y mandarla como idea. Ahora viene lo que corresponde a los mismos juegos que les hablaba. Tenemos cinco diferentes y cada uno incluye una pequeña guía como pueden ver en los libros que están aquí a un lado. El minijuego pregunta lo que hace es que como pueden ver ahí se está evaluando con respecto al mapa conceptual. Puede evaluar las diferentes estrategias pero en este caso puse como ejemplo el de mapa conceptual. Aparece un tema central abajo del título del mapa conceptual. Y aparecerán siempre tres alternativas de respuesta. Estas respuestas son tomadas de lo que yo ya compreste como mapa conceptual. ¿Para qué? Para que corroborase el estudiante realmente en su concreciencia o conocimiento. Y él mismo a su vez pueda darse cuenta qué tan bien sabía del tema porque le va a ir dando puntaje una vez que es cierre. si no cierta no va a pasar nada y no aumenta los fondos. De igual manera o forma parecida funciona lo que es el juego atrapado. En este caso sí hay un poco más de movimiento porque aparece este pingüino y aparece tres respuestas en forma de voz. entonces la idea es que el pingüino se mueve se desplaza y salta a abarcar la correcta a tocar la respuesta correcta. En caso de tocar una respuesta incorrecta se colorea de color rojo y no se aumenta puntos en caso de ser correcta se pone de color verde y ya aumenta los puntos. Y así va a ir pasando a otra pregunta. Tenemos también el juego que se llama Vaya lo que conocemos a veces como el demograma. En este caso aparecen por una parte unas preguntas y por otra respuestas tentativas. Entonces aquí además de que la persona va tratando de recordar lo que se pone para ver que coincide su respuesta además de eso también va a desarrollar un poquito de adivinar en cuanto a memorizar o recordar cómo le ha contestado dónde quedaban ubicadas. Y también tenemos lo que es el abogado. En este juego solamente va a aparecer sobre el mapa constituido aparecerá una frase o una palabra depende de qué se tome porque de la base de datos se van a estar tomando al azar y la persona va a ir seleccionando la letra para ir contestando en cada rayita. Y como pueden ver verde estos son burbujas correctas y de igual manera como la posto con otro haz. Y en este último juego de burbujas cambiamos un poquito la mecánica. Acá dijimos bueno vamos a hacerlo al revés. Aquí se aparezcan palabras clave pero vamos a ir rompiendo las burbujas que no están correctas para no ser de manera monóquil o demás. Entonces igualmente se queda al final la respuesta es correcta y es el puntaje que se le da. Después de cada juego va a aparecer algo como esto donde se le menciona en qué juegos fue y cuántos puntos sacó con esto él va a analizar qué tanto bien se fue o no sabíamos en ese momento y además a nosotros nos puede servir como para tomar como evidencia y decir ok sobre todo los puntos de unión que necesitamos y eso es una ayuda más y con todo lo que llevamos hasta el momento pudimos ver que es útil para tanto para el estudiante como para el docente que vamos a poder capturar una imagen y algo importante reforzamos en la necesidad de estudiante o la autoevaluación H veux las en les las recorregiones de aciones y no ni 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 Gracias por ver el video.